Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para que puedas cocinar todo tipo de comidas sin que se acumule la grasa, el humo y los olores en tu hogar. Te vamos a enseñar las 7 mejores campanas extractoras de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Ciarra CBCS 6201. Comenzamos fuerte con la campana extractora más vendida de todo Amazon, de las mejor valoradas y la que mejor relación calidad-precio tiene, una campana decorativa de 60 centímetros de ancho y con una potencia de 370 metros cúbicos por hora, una cantidad más que suficiente para la cocina de un hogar normal. Es un modelo de bajo consumo, por lo que ahorrarás bastante energía y su uso no se verá muy repercutido en la factura de la luz, posee 3 velocidades de absorción distintas que podrás escoger con sus botones y una luz LED para tener una buena iluminación mientras cocinas. Asimismo, el nivel de ruido que emite cuando está funcionando es muy bajo, y viene con filtros de carbón incluidos para que no tengas que colocarlos tú mismo. Sin lugar a dudas, de los mejores modelos que podrás comprar en la actualidad. El número 2, la Bohmandu 7604G. Continuamos con otra excelente campana extractora, en este caso con una que tiene una clase de eficiencia energética etiquetada como A+, una de las más altas que se pueden tener. Se trata de una campana extractora vertical sin cabeza de 60 centímetros de ancho, con control táctil para que sea sencillo su uso, que ofrece 9 niveles de potencia para que hasta la cocina más grande quede completamente impoluta, una increíble iluminación LED y una eficiencia prácticamente perfecta, pues está diseñada para adaptarse a todo tipo de necesidades. Otro aspecto a tener en cuenta, es la potencia máxima de absorción que tiene. En concreto, su fuerza es muy superior a la del anterior modelo, alcanzando los 523 metros cúbicos por hora. ¡Guau! El número 3, la Zanussi ZHP60260A. Es el turno de una de las campanas extractoras más económicas que te vamos a mostrar, una campana de 60 centímetros con filtros extraíbles y 3 niveles de potencia que tiene una calidad excelente. Dispone de una capacidad de extracción máxima de 280 metros cúbicos por hora, de un eficaz sistema de iluminación LED, un panel de control frontal para seleccionar los ajustes de su funcionamiento rápidamente y está diseñada de tal manera que se pueden desmontar partes de la campana para facilitar la tarea de limpiarla. En cuanto a sus valoraciones, estas son casi perfectas, destacando sobre todo por su buena relación calidad-precio. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Ballet 3BC565GN. Cuando hablamos de electrodomésticos hay una marca que nunca puede faltar, y es que Ballet siempre se ha caracterizado por ofrecer productos de excelentísima calidad a un precio muy asequible, cosa que podrás observar en esta campana. Estamos hablando de una campana decorativa de pared inclinada para ofrecer una total libertad de movimientos en la zona de cocción, otorgando a tu cocina una elegancia y una personalidad que difícilmente podrías conseguir sin este modelo. Cuenta con un innovador control táctil sobre cristal, con diseño moderno y un maravilloso sistema de iluminación LED, lo que garantiza una mejor visualización cuando la usas mucho rato, su sistema tecnológico reduce considerablemente el consumo eléctrico y también cuenta con filtros de aspiración perimetral verdaderamente eficientes los cuales retienen muy bien las grasas. Quienes han comprado este artículo por Amazon han quedado fascinados así que, serás tú el siguiente. El número 5, la Kata modelo TF-H6630X. Seguimos con otro genial modelo de campana extractora de cocina, en este caso con una que con 6 niveles de extracción para que tengas una amplia variedad para escoger y un increíble acabado en acero inoxidable que le dará a tu cocina un toque espectacular. Dispone de una eficiencia energética etiquetada como A+. Posee un panel de control táctil con display digital y un eficiente temporizador de desconexión automática que incluye indicador de limpieza de filtros y también cuenta con un motor de alta potencia extra silencioso que asegura la eliminación de humos y olores después de cocinar sin que te moleste mientras preparas tus recetas favoritas. Vaya ganga. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, la Ciarra CBCB9201. Entramos en la recta final del vídeo repitiendo de marca con Ciarra para ver una campana extractora de calidad, eficiente y con un precio asequible. Se trata de una campana extractora decorativa con una capacidad de extracción de 370 metros cúbicos por hora, una potencia de 70 vatios, 3 velocidades regulables y un innovador sistema diseñado para facilitar la evacuación de aire al exterior y el correcto filtrado interno con sus filtros de carbón. Al igual que modelos anteriores, dispone de una eficiencia energética tipo A, es capaz de mantener tu cocina libre de humo y de olores y, aunque no lo es tanto como la campana de ballet, también es bastante silenciosa, lo suficiente para que no resulte molesto su sonido mientras estás cocinando. Un modelo de 10. El número 7, la Klarstein Ariana. Finalizamos esta lista con un increíble modelo de Klarstein que no hemos podido evitar mencionar por sus buenas valoraciones en Amazon. Esta es una campana extractora con una capacidad de extracción de 560 metros cúbicos por hora, la más elevada que te hemos mostrado y la más eficiente, pues su ventilación es muy eficaz. Tiene la particularidad de poseer un control táctil, pantalla LED de dos luces, una eficiencia energética clase A plus y, por si fuera poco, podrás escogerla en dos tamaños distintos para que encaje a la perfección en tu cocina, evitando así los espacios vacíos que quedan tan mal en el diseño de una habitación y que además acumulan la suciedad. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estas son las 7 mejores campanas extractoras de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.